La Real es un grandísimo equipo, de los que mejor fútbol hacen en nuestro fútbol y bueno, sabíamos que nos iba a costar, que contra todos los grandes han sacado puntos, incluso ganan y bueno, era fundamental ganar hoy porque los demás han dejado puntos y así lo hemos hecho, lo hemos dado todo y una victoria, tres puntos. Sí, un resultado muy bueno, un partido muy importante, hemos jugado con un buen equilibrio, el equipo ha dado el esfuerzo, bueno, yo creo que el equilibrio ha sido bueno y que, bueno, hay cosas que podemos mejorar, pero estamos arriba y vamos a luchar hasta el final para quedarnos en esta plaza. Bueno, yo me quedo más bien con la afición que nos apoya porque también mucha gente hoy se levantó, nos gritó, nos apoyó, nos dio ese aliento que necesita el equipo y yo creo que siempre que la afición viene y se levanta de su asiento para apoyarnos, el equipo es más fuerte y si todos estamos unidos, yo creo que vamos a poder cumplir nuestro objetivo. Es muy importante seguir ganando, eso es muy largo y tenemos que pensar partido a partido, es así que estamos y bueno, enhorabuena a todo el equipo por el trabajo de hoy y tenemos que seguir por ahí. ¡Gracias!